Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo con labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y humor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo Con Dios alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me domina, me incita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Que solo sabe los truquitos Que nadie sabe más Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo con labios rozarse Cupido los flechera Dame un beso A ver ¡Epa! ¡Eso! ¡Sí, señores! ¡Y con la opción número 12 presentó!